...está muy grande, ¿no? Germán, tiene un amigo aquí en el teatro, que es Monchi, está por aquí... ...no se habla de amigo... ...ya lo he visto, ya lo he visto... ...¿te rescatará de nuevo o no? No, eso está muy bien, ahora me invitará una cerveza aquí arriba... ...bueno, vamos a quedarnos con ello para comentar la siguiente agrupación... ...Antoñito, Luque, Ramón Blanco, toman asiento para vivir el Carnaval de Cádiz... ...desde el Parco Platea número 13 del Gran Teatro Falla... ...que se convierte en la Casa del Carnaval con sorpresas... ...como su visita en el día de hoy... ...y nos vamos a quedar con el sonido ya, compañeros, desde el escenario. Ella no se mando yo... ...mañana que mande quien quiera... ...y a Quiñones y a Alagón... ...lo pasamos por la piel... ...eh, eh, 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 eh... Mira que soy gitano, tú no te azoute Mira que soy gitano, tú no te azoute Aunque más que un gitano, para el casute, para el casute Aunque más que un gitano, para el casute, para el casute ¡Oh, si la hipoteca ha subido tanto! ¡Oh, si la hipoteca ha subido tanto! ¡Que me compre un primero y pago un cuarto! ¡Que me compre un primero y pago un cuarto! ¡Fíjense en la gitana y en los cancillos! ¡Fíjense en la gitana y en los cancillos! ¡En verdad solo son! ¡Hay de una liebre con el moquillo! ¡En verdad solo son! ¡Hay de una liebre con el moquillo! ¡Tocotro, tocotro, 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 tocotro! ¡Gararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Vengo, mira primo como vengo, mira primo que alegría, soy como el Diego Sigala, pelo metido en lejía. Mira, dicen que los britanos, que si los britanitos somos muy negros todos. Pero, será que el otro día, estuvimos en Marbella y allí los blanquean todos. Mira, mira, es como una meja, el tema que ella son y la espantalena, el paquirrin con una melena. Pero, no, 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 no. Chirigota de Puerto Real, cuadro flamenco al pampam, albino, albino, y aunque ya nos lo había adelantado el compañero entre bambalinas, así que no deja de sorprender seguramente al auditorio el que sean unos gitanos albinos, ¿no? ¿Os lo esperabais el tipo por el nombre? No, se lo estoy comentando a Luque que parece que recién salió de la taú, ¿no? La verdad que está muy original, ¿no? O sea, son flamencos muy... de los años... 20.000 por lo menos. 20.000 por lo menos. Todo no está inventado en el carnaval, ¿no? Nos lo acaban de demostrar. Sí, sí, la verdad que sí, que está muy original y bueno, ya ve cómo sigue, ¿no? A ver cómo defienden el tipo. Cuadro flamenco al pampam y albino, vino una agrupación este año que cuenta con la autoría de José Manuel Martínez Pérez Sema, la música de Pedro Campos Quintana, la dirección de Manuel García Sánchez, una agrupación que cambia de autor de letras. Exacto, tradicionalmente ha sido Felipe Marín, lo vimos con los Acratas Ruiz de Labrada y sobre todo, muy recordada en 2007, los Gomina, República Independiente de Jerez. Mira por dónde, no sé si lo recordáis. Vamos a escuchar el primero de los pasos dobles. ¡Qué complicado es cantarte a ti, mi camino! Sí, cuando el que canta vive María del Puente, decirte, mi loco, como a una novia que me tiene loco, y camela entre cómo hacen los que viven dentro de la capital. Pero resulta que si te digo te quiero, soy solo un falso, un pelota, un empujero, que sabrán ellos de lo que por ti yo siento, lo que siento de verdad. Porque le pese a quien, le pese, yo también soy gavitano. Y aunque no vea la Alameda cada noche, ni cada día pase por tus callejones, ni en la cadena vea el sol como se pone, soy un gavitano más. ¿Qué más quisiera en alguno que se la dan de la viña? Quererte como se quiere, la gente verá. ¡Gavitano! La gente de la provincia Y tantos capitalinos que presumen de trofeo ¿Dónde están cada domingo? ¡Qué granza no es feo! Hay gavitas que te ganan, te prometen y te unan Que te quieren con locura, pero luego por las calles no les vemos ni en mi lugar Aunque yo sea puerto realeño, yo orgulloso estoy de serlo Porque no voy a quererte a ti también Y me da igual, no tengo miedo Hoy te digo que te quiero, te quiero mi capital Que me maten si no digo la verdad Aquí estamos desde el otro lado del puente Carranza De Puerto Real defendiendo el piropo a Cádiz Que no por ser más para allá de otra ciudad No dejan de ser amantes del carnaval Y de todo lo que significa ser de Cádiz Y ellos lo están defendiendo Sí, casi todos los que vienen de fuera normalmente siempre tiran ese piropillo Para sacar el aplauso Pero bueno, ha dicho una cosa muy cierta Que hay muchos de fuera que vienen a Carranza y no ven a todos los que tienen que ver de Cádiz O sea que quiere decir que... Los que presumen más de ser galipanos Exactamente, y la verdad que está muy bien Puerto Real siempre ha tenido buenas tantos coros como comparsa y chirigota O sea que son gente ya muy metida en el carnaval Y Sema con muchos carnavales encima Plumero de oro en el carnaval de Puerto Real Que viene a ser la distinción que aquí se concede con mantifaz de oro Allí es el plumero Y precisamente su autor, José Manuel Martínez Pérez Sema Es uno de los plumeros de oro de Puerto Real Con muchas chirigotas a sus espaldas Y este año con esta Que les recordábamos El año pasado eran los Acratas Ruiz de la Brada Segundo paso doble En una sala de un palacio de justicia Hoy se condenan dos personas diferentes Con la vida Más reyes Iguales para obreros y para reyes Aunque haya jueces que según les interese Así la interpretarán Y se castiga al que conduce con dos copas Se ponen penas al que insulta y al que roba Pero se olvidan de aplicar toda la fuerza Cuando es un criminal Porque resulta que Cobarde Es quien decide la Justicia Y se aprovechan de la toga que se pone Para ocultar como bajan sus pantalones Malditos jueces Servidumbre de Alcapone Sin ninguna dignidad Y al llegar al juicio primero Así reza el expediente Robó 25 euros Conocido de él Conocido delincuente La segunda de la pista Televisión y la radio Que se jugó a un terrorista 25 asesinatos Alaron la policía Lo saca rápidamente Y en el carra sonriente Se levanta Aclamado por la palma Conocido delincuente El juez decide la condena Y aunque diferente pena Al final luego tendrás la libertad Y 25 euros mira 20 a 25 vidas Qué barato asesinar Si hay que un euro Si hay que un euro Y una vida vale igual ¡Venga! ¡Venga! Bueno, críticas a la justicia En este caso Ramón Segundo letra de paso doble Digo críticas a la justicia Comentaba Sí, porque hay cosas que a veces No se entiende, ¿no? Que por 1.500 euros Sean capaces de No sé, de ponerle precio A una vida Que no tiene precio Y yo creo que ese tema Va a estar muy comentado Durante todo el carnaval Antoñito Luque ¿Qué está apareciendo esta agrupación? Pues bueno, por lo pronto bien, ¿no? La verdad que Que No lo habíamos escuchado Y bueno Y por lo que tengo entendido La verdad que Que están funcionando muy bien, ¿no? Pues a ver Qué nos tienen preparado Para los cuplés Con letra Decíamos de José Manuel Martínez Pérez Música De Pedro Campos Y dirección de Manolo García Entre las filas De estas chirigotas Muchos que han sido componentes A pesar de su juventud Del coro de Puerto Real Que viene a cantar esta semana Si no me equivoco No recuerdo El viernes creo que tendremos aquí Al trocadero de Puerto Real Exacto El viernes Y hoy en la chirigota Agrupación que se encuentra Sobre el escenario Cuando son las doce y veinticinco minutos Tanda de cumpleaños Anda de cumpleaños Si en Cádiz existe un tío Dando la talla Es el Ramón y eso no falla Allí donde haya cante El Ramón y que no falte Y si lo llama el canino Para el estribillo Y el targachón Como dame aquí trabajo Si te lo estas llevando tu dos Nos fuimos a ver a Aragón Con su antología Vimos a Ramón y Martínez Ana y su obra Vos fuimos y vimos a Ramón y Aquí hagan lo que hagan Esta Ramón y mira que haje Y si no ha salido el infa Es porque no le esta bueno el traje Yo no le tengo miedo Ni a Vildade Ni a sus misiles Ni a que es un malo único Ya no le tengo Ni a los civiles Yo no le tengo miedo Ni a la crisis Ni a un patrullón A mi lo que me da miedo ECO es una insolación Toda la noche te anuncian un instrumento Que te lo pone y alarga el miembro Yo me compre el aparato Y lo tuve puesto un rato Me hizo dos abañones De los jalones que me pegó De tanto tirar pellejo Tenía el ombligo pegado riñón Una noche la parienta Me metió mano sin avisarme Puso cara de sorpresa Al verme allí los alambres Y yo pa' disimular Tiene lo que lo pa' creer María Por vearme en una esquina Más fue tu cepo la policía Yo no le tengo miedo Ni a Vildade Ni a sus misiles Ni a que es un malo único Ya no le tengo Ni a los civiles Yo no le tengo miedo Ni a la crisis Ni a un patrullón A mi lo que me da miedo ECO es una insolación Letra fresquita sobre todo el primer cumple porque hablaba de la intervención de Ramoni en el estribillo de los Majara del otro día O sea que esta letra apenas tiene 48 horas si no me equivoco y eso es de elogiar en una agrupación que se guarde para última hora esos temitas para meterlo Si la verdad que teniendo en cuenta que el estribillo fue hace cuestión de 48 horas como tú bien has dicho Y la verdad que eso hay que tenerlo en cuenta y valorarlo sobre todo Bueno pues nosotros lo que valoramos es que estéis aquí con nosotros Muchísimas gracias por este ratito Os dejamos para que escuchéis el popurrillo Os quedáis también escuchando a Juan Carlos Aragón y lo que nos tiene esta sesión Y bueno que nos vemos en segunda Esperemos Nos vemos Muchísimas gracias a los dos hasta ahora Nosotros nos quedamos aquí Muy pendientes todos Porque vamos con el popurrí de esta chirigota de Puerto Real cuadro flamenco al pan pan y al vino Vino Chirigota puerto realeña En anteriores años los viva la vida Los gomina República Independiente de Jerez ¿Tú te acuerdas Ramón? A que si de esa chirigota de la República Independiente de Jerez Me acuerdo, me acuerdo Vieron un pelotazo en su momento Popurrí Yo traigo el agua Yo traigo el agua Trae tu la gamba Yo soy Tano Y vengo a tu casamiento A guardarme en los bolsillos Todo lo que tenga alimento Yo soy Tano Yo soy Tano Me guardo todo lo que encuentre Que estoy pasando más bien ¡Ay! Guerra Mori Superviviente José María José María José María Engorda un poquito que es una radiografía José María José María Tiene menos carne que una bersa en Etiopía Mira que poquita cosa, que poquita de verdad Te queda la ropa grande Te queda la ropa grande hasta la del Quibiclá José María, José María Un menú vegetariano te gana 100 calorías José María José María Pa' aguantar los canzoncillos Te va a ser pa' esta chicheta Canario Tengo en mi casa un canario Que canta más Que canta más que Andiluca Pues yo tengo a mi arbolcito Que canta más que el canario Y también tiene más plumas Alfonso ¿Qué dices tú si mi arbolso Tiene un paquete de miedo? Eso sí lo reconozco Pero el paquete por bolso Lo lleva en el maletero El paquetera, le llaman en el barrio, le ven El paquetera, le ven, por carpos al muchacho, le ven Le cafetela Ay, ven a venir, ven a venir No hay en la televisión Un programa que no tenga venas Que no tenga un hombrígón El posibor y sagir, recantiza, no toma ya El mariña, Jesús, va, que la veneno y mucho más Y mi arbolcito sin trabar Y el paquetera sin trabar Alarma Ha sonado la alarma Cuando estaba a punto de salir del super sol Ha sonado la alarma Y en el segureta Me empiezo a sacar del chaquetón de tontería Un paquet de pila, un vitor y una bella Los muertos la alarma Voy a amar el short día Y en el tiro, viene el fútbol Y un día más Parco al pedido Si cuando hice la declaración de hacienda El calabozo de grave como vivienda Tiriti tantatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatlatl está llorando falete, a la puerta de juzgado, está llorando falete, porque su novio de siempre ya él lo ha dejado plantao, porque su novio de siempre ya él lo ha dejado plantao, que pena de criatura, pobre falete, con su traje de novia, equi equi, equi equi ele, hay que tener cojones para plantarle, no veas tu el boquete, hay que escarmarle, tiriti, tram tram tram, tiriti, tram tram tram, tiriti, tram tram tram, tiriti, tram tram tram, cualquiera hasta al palete por ti, tram tram. Gashi, que te pasa a ti, nota colora, que te va largo, a mi, que me pasa a mi, que me va a pasar, me ha llegado un embargo, y es que esto te pasa a ti, te pasa a ti, que me estoy mareando, y es que hace un poquito, y a cada carita se me está doblando. Aire, aire, la da un aire, un ojo mira pa' rota y otro no mira pa' el aire. Aire, aire, que la da un aire, que se apaga por la boca como si fuera un rojo aire. Giyapon Pompon, poco levanta esta tía tan mal asia que la duquesa de alma Giyapon Pompon. Coño, dejadme y pegarle loco atrás a vuestra puñetera madre. Aire, aire, pa' cálmela. Dejarse de tanto aire, ni que yo fuera una rueda. Aire, aire, que corra el aire, no tiene guasa Otra vez voy a dejarme la piel en esta última cuarteta Como buen chirigotero que presume de gitano Casi tan rubio, tan rubio como el sol de la cadena Otra vez, estos doce compañeros se entregaron con cariño A una fiesta que está en nuestra y es que mamado desde niño Otra vez, tuve que peñar el arma pa' poder venir a cantarte Porque sé que este febrero es mi cruz y mi estandarte Y un gitano tan gitano viene a la cuna del arte Al pampanga y al guio, guio Talía es un punto y aparte Dice a gitano, maritano, que el que canta Ese será el capitano que atesora en su garganta Los queridos de una pierna que año traño se cansa De pedir por carnaval Carnaval que está perdiendo la frescura Porque no mueve el dinero de bastante caradura Perjudicando la fiesta que es mi vida, mi locura Mi pasión, mi libertad Mi carnaval es que detrás a detrás Y la ironía y deja de ser Calle un punto y aparte 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 Gracias.